Para todas las princesitas del Perú Llegó tu doctorcito de Cajamarca Y con el sello de garantía musical Leo Producciones Ayer tarde yo te he visto, yo te he visto tan bonita Ayer tarde yo te he visto, yo te he visto tan bonita Tan bonita, tan bonita, parecías princesita Tan bonita, tan bonita, parecías princesita Como quisiera llevarte, llevarte a mi casita Como quisiera llevarte, llevarte a mi casita Y tenerte todo el tiempo para mi compañerita Y tenerte todo el tiempo para mi compañerita Anoche yo te he soñado, ay mi linda princesita Anoche yo te he soñado, ay mi linda princesita Como quisiera pesarlo, esa tu linda boquita Como quisiera pesarlo, esa tu linda boquita Anoche yo te he soñado, ay mi linda princesita Como quisiera pesarlo, esa tu linda boquita Como quisiera pesarlo, si tu me quieres feliz seré Si no me amas me marcharé Si me deprecias no sé qué haré Con otra zamba me casaré Si tu me quieres feliz seré Si tu me quieres feliz seré Si no me amas me marcharé Si me deprecias no sé qué haré Con otra zamba me casaré Zapateando, Zapateando, Zapateando Violeta Álvarez, en Tumbes Cruz Álvarez, en Chile Extrañando su tierra Si tu me quieres feliz seré Si no me amas me marcharé Si me deprecias no sé qué haré Con otra zamba me casaré Si tu me quieres feliz seré Si no me amas me marcharé Si me deprecias no sé qué haré Con otra zamba me casaré Rosinita Banto Y su esposo Freddy Caguana Su engreído Luis Augusto En Lima Capital Zapateando, Zapateando Eso sí, eso sí, eso sí, así, así, así Doctorcito de Cajamarca